Continuamos con nuestra práctica número 7 Como habrán visto en el video anterior Ya nuestra práctica cuando agregamos un vehículo Por ejemplo el 5555 Marca Toyota Carry Año 2010 2010 Dueño Julio Y le damos a guardar El automáticamente nos está guardando una carpeta Dentro de una carpeta que se llama archivos Crea otra Con el nombre de la matrícula del vehículo Y dentro hay un archivo que se llama detalle Según nuestra práctica Nosotros también debemos subir Una foto de ese vehículo Para ese motivo Vamos a Modificar nuestro formulario Como ustedes habrán visto Para ese Ese campo hemos puesto Un Un input tipo file Para que aparezca esto Pero Para que eso funcione Tenemos que hacerle una modificación Al formulario Aquí Vamos a Poner otro atributo Dentro del font Que no hemos visto Pero si ustedes van a la Documentación de la clase Déjame ver Le doy aquí Para ir Al principio Voy a la semana actual Que es de archivos y carpetas Y veo esto de aquí Que dice Unload de archivos Entonces aquí Aquí Fíjense Que En el ejemplo Que tenemos aquí Hay Un nuevo tag Que se llama NCType Esto le dice al formulario Que cuando el se envíe El va a enviar Algo adicional Que no es solamente Texto Si yo no le pongo esto No funciona Lo de la carga de archivo Claro El puede hacer Este efecto Que está aquí Ese efecto De seleccionar un archivo Pero usted no va a poder Hacer nada Con eso Desde PHP Para que funcione Hay que ponerle Eso de ahí Vamos a ampliarlo Que dice NCType Igual a Multipart FontData Lo voy a poner Así mismo Pongo aquí Entonces NCType NCType Creo que es así Déjame ver Me faltó algo NC ENCT NC NCType Igual A Multipart Multipart Es la FontData Perfecto Tengo eso de ahí Multipart ForData Ya Si puedo Enviar archivo Desde este formulario Ahora tengo que Recibirlo De aquel lado Aquí De este lado Cuando yo cojo Todas las variables Yo voy a crear Una decisión Donde voy a decir Si existe Si existe Un archivo Que se llama Un archivo Que se llama Ya esto No va a estar No va a estar En post Sino en una variable Nueva Que se llama Files Si files En la posición En la posición Como se llama Nuestro Nuestro campo Allá Que dice aquí Txtfoto Ustedes vieron Aquí utilice Files Y no utilice Post Porque yo Me estoy refiriendo A otra cosa Que son los archivos Que envío Ese formulario Por eso pongo Files Si eso existe O sea Si pusieron Una foto Entonces Entonces Yo voy a poner Un mensaje Aquí Para probar Que eso funciona Echo Hay una foto Vamos a ver Vengo aquí Le voy a dar A guardar Aquí me dio un error Porque yo no puse Ninguna Ninguna matricula Entonces cuando Intento crear La La carpeta Con esa Con esa matricula En blanco Dio ese error Le di a regresar Voy a digitar Los datos nuevamente 7777 No voy a poner Marca Modelo Ni nada de eso Y voy a coger Una imagen Que no tiene que ser Precisamente Una imagen Porque yo no estoy Validando Que sean imágenes Voy a poner eso Y lo voy a dar a guardar Entonces Ustedes ven Que hay algo aquí Que dice Que hay una foto Efectivamente Pero yo no estoy Haciendo nada Con esa foto O ese archivo Que estoy enviando Porque si vengo aquí Y busco el 777 No Eso simplemente Se está subiendo Al servidor Pero yo no estoy Haciendo nada Con él Si yo pongo Si yo pongo entonces La carpeta O la placa 3333 Y le doy a guardar Tampoco hace nada Porque yo no he elegido No he elegido La imagen Entonces Entonces Vamos a mostrar Lo que contiene Esa variable Recuerda que hay una Función Que me sirve Para yo mostrar El contenido De un arreglo Que es printr Voy a mostrar Lo que tiene Esa variable La variable Files En la posición Txt Foto Si yo pongo La placa Un 2 3 4 Y le doy a guardar Fíjense Que Esa variable De por si Que se llama Txt Foto Es un arreglo En el cual En la posición Nombre No tiene nada En la posición Tipo Tampoco tiene nada Y aquí En la posición Error Si tiene algo O sea Tiene 4 errores Porque en realidad Yo no seleccione Ningún Archivo O foto Pero si yo Elijo O digito Otro vehículo Y elijo Un archivo Le doy a guardar Fíjense Que ahora Si me aparecen Los datos Que datos Fueron Que me aparecieron El nombre Del archivo Que fue Mail.zip El tipo Que es una aplicación Comprimida El nombre Temporal Ese es el nombre Temporal Que le da El Que le da El servidor Cuando usted sube El archivo Que es este de aquí En la En la Posición Error Dice que hay Cero error Y incluso Aquí me dice El tamaño De ese archivo O sea Yo puedo tener Cualquiera De esos datos Entonces 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 Yo puedo preguntar Aquí Que si existe Ese archivo Y Esto Este Esta variable En la Posición Dejame ver Como se llama Error En la Posición Error Es igual A cero Si se fijan Ahí tengo Una condición Doble Que si existe Esa variable Por eso Tengo esto De aquí Y que Si En esa Variable La Posición Error Es igual A cero Entonces Ahí yo sé Que hay Un archivo Efectivamente Entonces Tengo eso Hasta ahí Hasta el momento Y voy a hacer La pausa Porque ya voy Por nueve minutos Seguimos En un momentito